Pilar, tenemos información desde la avenida Incapié, vamos con Alfredo Mendoza para que nos actualice cómo está la circulación. Así es compañeros, gracias y muy buenos días, buenos días también para usted que nos sintoniza desde muy temprano. En efecto, tenemos información importante, para ello nos hemos trasladado al final de la avenida Incapié, esto en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, y es que algunos conductores que regularmente utilizan esta vía estaban indicando que justo en la conexión de las vías que comunican a la aldea de Boca del Monte Villacanales con la ciudad de Guatemala existía un derrumbe, junto a mi compañero Henry Ávila recorrimos del tramo de Boca del Monte hacia la ciudad de Guatemala y nos pudimos dar cuenta que en efecto sí existió tal derrumbe, pero ya las autoridades, en este caso municipales, hicieron las labores correspondientes para tratar de limpiar el área. Era un pequeño derrumbe, esto debido a la saturación de los suelos, este se suscitó a eso de las 2 de la madrugada, tierra esparcida sobre la cinta asfáltica, prácticamente estaba obstaculizando un carril por completo. Sin embargo, ustedes lo pueden observar en sus pantallas, son 4 los carriles que están siendo habilitados a esta hora de la mañana para que todos los ciudadanos procedentes del sur, en este caso de la aldea de Boca del Monte, del municipio de Villacanales, incluso hay quienes de San Miguel Petapa utilizan esta ruta también, puedan transitar libremente, está bastante fluido debido a esta habilitación del carril reversible y sobre todo resaltar la pronta tarea de las autoridades y trabajadores municipales de esa jurisdicción para limpiar el carril y no ocasionar congestionamiento vehicular. Es parte de la información que se maneja a esta hora de la mañana.